Al finalizar el partido de ida de los cuartos de final ante Dorados de Sinaloa, ambos estrategas hablaron en conferencia de prensa. Carlos Bustos dijo irse contento con el resultado. No, no, no hubo ningún problema. Creo que el árbitro lo condujo muy bien el partido. Pues sí, hay formas de ver las situaciones. Yo creo que evidentemente si uno analiza que Alevrijer un penal y que tuvo dos o tres situaciones que entraron, que podrían haber convertido, pues seguramente ese es el análisis. En mi parte me quedo con un par de situaciones en el primer tiempo que de haberse asistido muy bien nosotros hubiéramos hecho el gol y eso hubiera cambiado también un poco la serie. En su oportunidad, Ricardo Rayas dijo que se partirán el alma en Sinaloa. La situación es complicada, pero están convencidos de la calificación. No pudimos concretar. Creo que desde que arrancó el partido se vio la intención de nosotros de siempre buscar al adversario. Si bien es cierto que también el planteamiento de Dorados fue precavido, pero aún así nosotros tuvimos la posibilidad de una oportunidad muy, muy clara. Aparte de las que llegamos a tener, pero una oportunidad muy clara que nos hubiera permitido irnos con una ventaja, pero yo creo que la eliminatoria está muy abierta, muy, muy abierta. Si nosotros tenemos personalidad para ir a jugar a Culiacán, si jugamos, si ofendemos al equipo adversario, lo podemos ganar. Al cuestionarlo sobre el respaldo que le brindaron a Dani Santoya, respondió. Partido pasado, en los últimos partidos ha metido cuatro goles. Hoy falló como puede fallar cualquiera, pero estoy seguro que él nos va a dar el pase. Yo así lo estoy viendo. Él nos va a dar el pase. ¿Qué piensas en todo el partido? Aparte no tenemos tantos cabrones, no tenemos un montón de lesionados, no me jodan. Dani, como todos, son jugadores que yo les tengo mucha confianza. Nos han dado un montón de satisfacciones. Se equivocan solamente los que están allá adentro. Ni yo, ni ustedes, ni los que están en la tribuna se van a equivocar. Solamente se equivocan los que están ahí adentro. Para MVM Deportes, Jair Toledo.